Bueno, yo les voy a hablar acerca de las infecciones por reovirus en las aves. La enfermedad que está relacionada con el reovirus es la artritis viral o tenosinovitis. Este virus pertenece al género avianortorreovirus, a la familia reoviridae y su familia espinareovirinae. Este virus es un ARN segmentado de doble cadena sin envoltura y tiene un periodo de incubación de 9 a 13 días, con una morbilidad de hasta el 90% pero una mortalidad del 6%. Esta es una enfermedad infectocontagiosa de curso agudo, caracterizada por lesiones inflamatorias de las articulaciones, que afecta a pollos, pavos, entre otras aves de 2 a 3 semanas de edad. Otras patologías relacionadas con reovirus son necrosis de la cabeza del fémur, enfermedad de los huesos blandos, síndrome de la mala absorción e hidropericardio. La forma de transmisión de este virus puede ser de dos tipos. La primera es la transmisión horizontal, en la cual las vías de ingreso de este virus puede ser respiratoria, intestinal o vía orofecal. La segunda es la transmisión vertical, en la cual los huevos de las reproductoras son infectadas por este virus. Los signos clínicos que podemos observar en esta patología es la cojera e hinchazón de las articulaciones. Afecta principalmente a los pies y a la articulación tarso-metatarsiana. Se puede observar también que las aves están letárgicas y extenuadas. Otros signos clínicos que podemos observar aquí en estas imágenes se las va a detallar más adelante. Aquí podemos observar que la cavidad articular y las fundas articulares contienen una cantidad pequeña de exudado amarillento pajizo, mientras que en otros el exudado es fibroso o hemorrágico. En la tenosinovitis fibrosa, la inflamación del tendón progresa a una inflamación crónica caracterizada por la proliferación de tejido fibroso en el área afectada. Otro problema que podemos observar es el síndrome del retraso del crecimiento en pollos de engorde, en donde hay una reducción considerable del peso en las aves afectadas con varios grados de falta de uniformidad en el lote, variando de un 5 al 10%, que incluido puede afectar un 40 o 50% de uniformidad, y usualmente se observa a la edad de 14 días. Otro signo que podemos observar en los pollos es la enfermedad del helicóptero, que se caracteriza por un crecimiento asimétrico del plumaje. Una lesión que se puede apreciar al momento de realizar la necropsia es la atrofia del páncreas, en donde el virus puede contaminar la cáscara del huevo a través de una transmisión vertical. Otra lesión que se puede observar en la necropsia es que el intestino delgado se encuentra pálido, dilatado y contiene alimento no digerido. Este síntoma es característico del síndrome de mala absorción en los pollos. Para el diagnóstico de este virus se puede realizar mediante la necropsia, en la observación de los síntomas y lesiones características de esta enfermedad. Las pruebas de laboratorio se pueden realizar histopatología, ELISA, aislamiento viral y caracterización genética o genotipificación. Estos son virus identificados como genotipos variantes, debido a su falta de similitud con otros reovirus estándares, y estos están presentes en vacunas comerciales que incluyen las cepas S.1.133, S.1.733, S.2.408 y S.2.177. Para la prevención de este virus, generalmente se aplica la vacuna de virus activo a los 7 días y 5 semanas de edad, seguida por dos aplicaciones de virus inactivado a las 10 y 20 semanas de edad, que resulta en títulos de anticuerpos adecuados. Los pollos progenie están protegidos por los anticuerpos maternales por aproximadamente 3 semanas. Gracias. 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 Gracias.